Para este día se espera que hayan vientos que rondarán entre los 12 y 14 kilómetros por hora y cielos de poco a medio nublado. Esperamos para la tarde y noche la presencia de tormentas con actividad eléctrica y algunas lluvias por lo general de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad. No se descarta la posibilidad de lluvias debido a la afectación del huracán Matthew. De forma indirecta pues está siendo determinado por el huracán Matthew que para este día se estaría acercando a la costa sureste de la Florida y desde ese sector pues mantiene el flujo del noreste y la entrada de humedad hacia Centroamérica. Lo que sí es seguro según los expertos es que el calor continuará afectando a toda la región. El ambiente cálido pues va a continuar por la tarde, temperaturas alrededor de los 30 a 31 grados en la zona centro y el occidente del país y alrededor de los 34 para el oriente del territorio. Se espera que esta condición continúe igual hasta el viernes y el fin de semana. William Aguilar, Telenoticias 21.